Mireia, a quien usted tiene en pantalla, tiene dos años y ha tenido tres operaciones de corazón abierto. Esta vez una cuarta operación es necesaria para garantizar que su corazón funcione bien. Sus padres están recaudando para poder llevarla al extranjero y poder operarla para así salvar su vida. Lo que queremos es llegar a todos aquellos corazones que puedan apoyarnos. Pues sabemos que hay muchos que son padres, madres, nosotros somos padres primerizos, ¿verdad? Y hemos vivido esta experiencia, pero sabemos que Dios pone pruebas. Aún estamos esperando su ayuda y va a sí poder salvar la vida de Mireia. Así que todo donativo es bien recibido aquí en las instalaciones de Canal 33. Estamos en Colonia Escalón, pasaje Itzmania, número 262, o nos puede llamar al 2559-3623.